Ya. Listo, chicos. A ver, hasta acá todo ok. No hay ningún problema, ¿no? Ya. A ver, acá falta un dato, ¿ya? Acá falta un dato, chicos. Esto de acá te tienen que dar como dato. Acá tienes que colocar, vamos a colocar, a ver. Este es dato que falta en el problema por si acaso, ¿ya? Ha faltado poner ese ejercicio. Ahí vamos a colocar 20. Esto es dato que faltaba poner, ¿ya? Faltaba poner esto. Si no, no va a salir el problema. Va a ser muy largo, muy ambiguo. ¿Está bien? Pongan este dato extra. Tiene que estar ahí. Ya, ahora sí. Continuamos. A ver, chicos. Tú sabes que la mitad de una vuelta es 180. Este ángulo, ¿cuánto debe de ser? Vamos a jugar. Juguemos. 90. Con 20, ¿cuánto tienes hasta ahí? 70. 70. ¿Cuánto es 70? Hasta ahí tienes 110. Entonces, este huequito debe ser 70. 70. 70. Ya. Profe, me falta 70 para que los tres me den 180. Pero date cuenta que acá hay una yapita, menos alfa. Ese menos alfa es una sobra. Lo tienes que eliminar. ¿Cómo elimino alfa? Claro. Entonces, acá va a ser 70 más alfa. O sea, este huequito chiquitito sería 70 más alfa. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, profesor. Todo bien, profesor. Sí, dime qué pasó. ¿Todo bien? Uy, están ingresando a San Gama y cuadros. Acá entonces sería 70 más alfa. Repito, ¿ah? 90 y 20, 110. Mitad de una vuelta, 180. Tiene que ser 70. Pero date cuenta que hay una sobra, menos alfa. Lo tengo que eliminar. ¿Cómo lo elimino? Con más alfa. Se van, se van y ya me queda 180. Propiedad. Vamos a aplicar la corbatita. La propiedad de la corbatita. Del moñito. ¿Qué dice el moñito? La suma de estos dos ángulos de acá me tiene que dar lo mismo acá. Eso es el moñito. Acá es A. Acá es B. Acá es M. Y acá es niño. La propiedad dice la suma de A y B me tiene que dar la suma de M con M. Propiedad. Del moñito. ¿Ya? Yo sé, Karen, ¿por qué 20? Chicos, este 20 es dato del problema. Ha faltado, faltaba poner ese dato. ¿Ya? Tienen que poner ahí ese dato 20, por si acaso. Es dato del problema. El problema debió haber estado con este 20, de un comienzo. Si no, no va a salir esto. ¿Ya? ¿Sí? Y ahora sí, continuamos. Profe, aplicando moñito. Vas a aplicar moñito en el triángulo, bueno, en el amarillito. Vamos a aplicar moñito acá, chicos. En este lugar aplicamos moñito amarillo. En este lugar aplicamos moñito. Aplicando moñito por acá. ¿Está bien? Vamos a aplicar moñito. ¿Qué dice moñito acá? Dícteme, ¿cómo aplicaría moñito? No. 90 menos X igual a... 70 más teta sería igual a 90 más teta. A ver, un momentito nos ordenamos. Pongo la rayaza y vamos a hacer la derecha. Un momentito. Ahí está, sí. Ya. A ver, ¿me dictan, por favor? Me dice... 70 más alfa es igual a 90 más teta. Teta es igual a... Arriba sería 90 más teta. Excelente. 90 más teta. Es igual a X más 70 más alfa. Es igual a X más 70 más alfa. Muy bien. Es igual a X más 70 más alfa. 70 más alfa. Acá es 70. Ahí está. Ya. Despejamos X. Dejamos a X en la derecha. El 70 pasa a restar. 90 menos 70. 20. El alfa pasa a restar. Te quedaría más teta menos alfa. Ya está. Profe, ¿qué pasa? Mira, profe, ya apareció teta menos alfa. Pero yo quiero que aparezca teta menos alfa multiplicado con 2. Artificio, truquito. ¿Qué le voy a hacer a todo esto? Para que aparezca eso. Lo voy a multiplicar por 2. Me va a quedar 2. Me va a quedar 2X. Me va a quedar 2X. 20 por 2. Me va a quedar 40. Más. Ahora sí, profe, teta menos alfa por 2. Sería 2 veces el teta menos alfa. Ahí está. Salón. Ya acabó el ejercicio. Todo esto de acá lo voy a cambiar por quién. Acá está. Por X. Por X. Te va a quedar así. 40 más esto que es X. Me tiene que dar 2X. Ya acabó el problema, ¿no? El X. ¿X vale 40? Muy bien. El X valdría 40. 40. Así saldría ese ejercicio, Sara. ¿Alguna duda? Algo que no haya quedado claro, pregunten por favor. Ya, problema de examen de admisión prácticamente estamos tratando acá ya. Estoy confiando en tu capacidad. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, ya está otro level, pues ya otra cosa ya es. Pasamos al siguiente ejercicio. El 5. El 5 sí está más sencillo ya. El 4 era el más bravo de todos, creo. Pasamos al 5, Salón. Ahí está. Dice, calcula X si Y es sin centro del triángulo ABC. Quiere decir que esto de acá es sin centro, chicos. ¿Qué quiere decir que sea in centro? Que en ese lugar llegan las bisectrices. ¿Ya? Eso quiere decir in centro. Que en ese lugar llegan las bisectrices. O sea, de acá trazo una bisectriz y va a llegar ahí. ¿Está bien? De acá trazo una bisectriz. Ahí está. Llega acá. Por ende, esta línea roja es bisectriz. ¿Qué indica que sea bisectriz? Bueno, para que sea bisectriz, este ángulo de acá, con este ángulo de acá, van a ser iguales. Eso es bisectriz. Son igualitos los dos. Celestito con celestito. A ver. Empecemos a resolver. Por triángulo, empecemos a llenar ya. Por triángulo isósceles. Por triángulo isósceles en el verdecito. Acá hay el verdecito. ¿Cuánto vale este ángulo, chicos? Hablen. 24. Eso es 84. Por triángulo isósceles. ¿Ya? O sea, este lado mira 84. O sea, el otro también va a mirar 84. ¿Ya? Por isósceles. ¿Ya? Ya está. Ya está. Ya está. Salón, este ángulo de acá, allá. Este ángulo de acá, con este ángulo de acá, me tiene que dar este ángulo de afuera. Pero date cuenta que este de la derecha también es isósceles. O sea, ellos dos son iguales. Por lo tanto, ¿cuánto debe ser cada uno? Si son iguales. ¿Cuarenta y dos? ¿Cuarenta y dos? ¿Cuarenta y dos? Eso entonces tiene que ser cuarenta y dos. Porque sumado con su gemelo, ya que tienen que ser iguales, por lados iguales, cuarenta y dos y cuarenta y dos me da ochenta y cuatro. Bueno, hasta ahí, alguna duda, pregunten. ¿Está bien? Listo, chicos, acabó el ejercicio. Por incentro. Bueno, cuando se trazaban las dos bisectrices, este ángulo de acá se podía conseguir en función del de arriba. ¿Qué se hacía ahí? ¿Cuál es la novedad más? ¿Ciento veinticinco? ¿Los han olvidado? Vamos a recordar acá, ¿ya? En un triángulo, si tú trazabas las bisectrices, ellos se cruzaban en un incentro, como te ha dicho el problema. ¿Está bien? Por lo tanto, cuando eso era incentro, en ese cruce colocaba de repente el X, que no sabía, y en la parte de arriba colocaba el avioncito. Había una relación entre X y avioncito. ¿Cuál era la fórmula que tenía que aplicar ahí? X igual a noventa. X es igual a noventa más A entre dos. Muy bien. X es noventa más A entre dos. Este es X. Propiedad. Acá vas a aplicar lo mismo. Profe, el cruce de todo esto es lo de acá. ¿Cuánto es? Ochenta y cuatro. Ciento veintiséis. Más cuarenta y dos. Eso es el cruce. Eso es el cruce. Dice que el cruce dice que es igual a. Noventa X entre dos. Más noventa, noventa más X, el de arriba, sobre dos. ¿Está bien? He aplicado formulita. Esta formulita estoy aplicando acá. Ochenta y cuatro más cuarenta y dos. ¿Eso te da? Ciento veintiséis. Ciento veintiséis. Ya acabó el ejercicio. Pues, ¿no? Realmente ya está el X ahí. Estás a punto de ser destruido. Noventa pasa a restar. ¿Cuánto es ciento veintiséis menos noventa? Treinta y seis. Treinta y seis. Es X medios. El dos divide, pasa a multiplicar. Dieciocho. Setenta y dos. Setenta y dos. Equivales a setenta y dos. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Sería setenta y. Se emocionó su compañera. Se emocionó. Equivale setenta y dos. Y acabó ese ejercicio. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Pregunten. ¿O bien, profe? Todo bien. Mucho leve. Le estoy dando, creo. O está bien. Pasamos al siguiente ejercicio. No me va a tomar captura. Ya un momento. Un momentito. ¿Y a qué quieres tomar captura? ¿Esto? Captura tu Pokémon al toque. Ya aprobado. Listo. ¿Qué está pasando acá? Ahí este ejercicio, ¿no? Uy. Ahora vamos a hacer esto. Ayúdenme. Calcula teta, dice. ¿Qué podemos hacer ahí, chicos? Ayúdenme. ¿Qué podemos hacer? Ya. Siempre cuando tengas un problema ahí, chicos, de geometría, tú tienes que buscar ahí los ángulos iguales, ¿no? Porque con ángulos iguales algo se puede hacer. Se puede aplicar bisectriz y todo eso. Me doy cuenta que acá está ángulos iguales. O sea, esto es bisectriz. Ah, esto es bisectriz. Entonces, voy a trazar esto, ¿ya? Voy a prolongar así. Ahí está. Esto es bisectriz. Esto es bisectriz del triángulo ABC. Voy a trabajar con este triángulo. Mira, para que lo veas, ¿ah? Lo voy a hacer engordar esto acá. Acá. En este triángulito voy a trabajar. ¿Está bien? Esto es bisectriz de ese triángulo verde. ¿Ya? Listo. Además, mira, alfa y alfa. Esto también es bisectriz que está fuera, exterior. Voy a trazar la otra bisectriz. Esta bisectriz es exterior. Ahí está. Ahí está. Profesor, si hay bisectriz del otro lado de la bisectriz de A, B, sería también 5 teta. Claro, ahí está. Un momentito, un momentito. Ahí está. Vamos a ubicar ese dato, lo que me estás diciendo. A ver, profe. Ahí está. Ahí están las dos bisectrices. Una interior y una exterior. Hay una fórmula cuando te daban una interior y un exterior. Vamos a recordar la fórmula. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? Si tú tenías tu triángulo, ¿no? Echadito, para que lo veas mejor, ¿ya? Se trazaba una bisectriz, la otra bisectriz, el cruce de las bisectrices, o sea, este ángulo es el cruce de las bisectrices, lo llamo yo-yo, ¿ya? Ya que esto es bisectriz, ya que esto es el cruce de las bisectrices, lo llamo yo-yo, estaba relacionado con este avioncito. ¿Qué venía a ser? ¿Iguales? No, no, no eran iguales. La mitad. Era la mitad, era A, ¿te acuerdas? ¿Sí? Era A entre dos. Claro, era A entre dos, entre dos. O sea, si esto era teta, ¿no? No, bisectriz, pues, bisectriz interior, y este es bisectriz exterior. Ese cruce estaba en función de esto de acá. ¡Al ojo! ¿Cuánto vale este ángulo? Teta. Si acá es dos teta, esto va a ser la mitad. Teta. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Excelente. Todo bien, profe. Ahora, lo que me dijo Fátima. Fátima estaba hablando de acá. Este huequito, ¿cuánto vale, Fátima? Cinco aquí, cinco teta. Cinco teta. Lo mismo hacemos con Fátima. El otro valdría tres tetas, mi profesor. Claro, esto también es lo mismo. Esto vale tres tetas. Es lo mismo, pues. ¿Está bien? Es el mismo hueco que acá. ¿Quinta? Ya acabó el problema, chicos. Tengo este triangulito. La suma de las esquinas me tiene que dar ciento ochenta. ¿Sumarías? Nueve teta. ¿Las ciento ochenta? Nueve teta igual a ciento ochenta. ¿Hasta ahí todo bien? Nueve teta es ciento ochenta. Profe, ¿por qué nueve tetas? Suma. Tres, cinco teta más tres teta, ocho teta más teta, nueve teta. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Alguna duda? Pregunte. Todo bien, profe. Chévere. Todo bien, profe. El teta sería. El nueve está multiplicando. Lo mando a dividir. Ciento ochenta entre nueve. Veinte. 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 Y ya está. Acabó el ejercicio. Si no te dabas cuenta de esta disectriz, no lo ibas a poder hacer, ¿ah? No lo ibas a poder hacer. Pasamos al siguiente ejercicio. El siete. Vamos a hacer el siete. Acá está. Ahí está. Vamos a hacer ahora esto. Ya. A ver, Salón. Vamos a calcular. Dice que este E es excentro. ¿Qué quiere decir que sea excentro? Eso quiere decir que esta disectriz de acá. Esto de acá es disectriz. De afuera. Esta línea es disectriz de este ángulo de afuera. Y esta línea es disectriz de este ángulo de afuera. También. O sea, profe. Acá colocas teta. Acá colocas teta. Acá también es lo mismo. Si acá es beta. Acá es lo mismo. Ese es el excentro. ¿Está bien? Es el cruce de las disectrices exteriores. Dos exteriores y una interior. Y hay una fórmula para eso, ¿no? ¿Cuál era? Era su. X igual a 90 menos A. Igual a X igual a 90 menos 40 sobre 2. Excelente. El cruce X era 90 menos. Menos A sobre 2. Claro. Menos A. Sería 40. Menos 40 sobre 2. Pues ya acabó el ejercicio. Esto estaba regalado. 40 entre 2, 20. 90 menos 20, 70. Acabó, profe. Marcas dinosaurio. Bueno, ¿todo bien hasta ahí? Lo de ser todo bien. Ya. Chegurre, chegurre, chegurre. Así nomás se aplicaba. Y por último, el último ejercicio. El chavito. Esto también está fácil. Esto creo que es regalado. Pero tiene que saber la formulita. Para el 8. El último. A ver. Eso es propiedad. ¿No? Vamos a recordar la propiedad. Profe, ¿qué está hablando? Vamos a recordar acá. Si tú tenías tu boomerang. Ahí está tu boomerang. En ese boomerang se trazaban bicicrices interiores. Este es biciclis. Este es biciclis. El cruce de las bicicrices es este lugar. Lo llamo yo-yo. ¿Qué pasa con ese yo-yo? Tenía una relación con este A y con este huequito de acá, con el B. ¿Ya? Tenía una relación por si acaso. ¿Cómo se calculaba el yo-yo en función del de arriba y el de abajo? Fórmula. Yo-yo iba a ser el promedio de ellos dos. O sea, era A más B sobre dos. Eso iba a ser la fórmula. ¿Estamos bien? Vamos a aplicar esa fórmula acá, chicos. Al ojo. El de arriba lo tengo que calcular. ¿Cuánto? 80. 80. Eso es 80. ¿Está bien? El yo-yo es el cruce. O sea, esto de acá es el cruce. 180 menos X. Eso tiene que ser yo-yo. Voy a colocar yo-yo, ¿ya? Yo-yo voy a colocar. Nueva variable. Ese yo-yo, ¿cómo lo calculo? A ver, díctame, por favor, ¿qué hago con el yo-yo? 150 más 80 sobre dos. 80 más 150 sobre dos. 150 es todo sobre dos. Excelente. ¿Cuánto sale esa división? 115. 230 entre dos, 115. O sea, yo-yo vale 115. Ya salió el problema, chicos. Y 115 más X sería 180. Claro. Profe, yo-yo es este huequito y es 115. Ya, pues, si eso es 115, con esta X tiene que darte 180. ¿Cuánto vale X? 65. 65. Claro. 115, que es el yo-yo, sumado con X, me tiene que dar 180. Me tiene que dar 180. Por lo tanto... Entonces, eso sí te sale la respuesta. Claro, ahí sale la respuesta. 65. X igual a 65. Pasa, retenota. 65. 65. 5. Ya está. Eso era todo para ese ejercicio. Nada más. Salón, ¿todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Algo que tengan? Pregunten, por favor. Que hemos hecho los ocho. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Todo bien? ¿Puedo desarrollar? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, pizipi, zapa, zapa? ¿Nopo, nopo? ¿Todo bien? Ya. ¿Podría poder ejercicio cuatro? Ah, ejercicio cuatro. A ver, vamos a compartir la pantalla para ejercicio cuatro. ¿Cuál es el número cuatro? El número cuatro. Ah, ya. El Bravas era. El número cuatro es el Bravas. Ahí está. Ahí está el ejercicio cuatro. A ver, ¿qué más dice? Ahí. Ya capturen su Pokémon. Confirmen, por favor. Para llamar asistencia. El ejercicio número tres, profesor. El tres. ¿Cuál es el tres? El tres es. Ah, ya. De alfabet y teta, ¿no? Del G. Del G. Del G, del G. Ah, ya. Esto es. Al último, no déjame capturar. ¿Puede ponerlo? Este es del G. Confirma, por favor. Confirma, ¿ya capturaste Pokémon? Voy a poner el último, profesor. No déjame capturar. Ya, un momento. Confirma. ¿Quién me está pidiendo esto? Ya tomaste para pasar al siguiente. Ya, profe. Ya. ¿Qué está pidiendo? El ocho me está pidiendo, creo que aquí no. Ah, ya. El Boomerang. Ahí está el ocho. El Boomerang. Aquí no. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Dudas? Pregunten. Parecido a eso, venía en tu examen y mestral, ¿ah? Tienes que saber. El viernes vamos a hacer simul... No, mañana. Mañana hacemos, ¿no? Emergencia al tope, ¿no? Mañana va a haber examen, profesor. Mañana tomamos práctica igualito. Ya tienes que venir preparado, ya tienes que venir preparado. Ya no jales. Ya regresar a la visión. Ya no vas a jalar. Ya. Listo, chicos. Voy a llamar asistencia. Llamo asistencia. Llamo asistencia. De los que han llegado tarde, ¿ah? Tengo acá... Tengo acá... Jonathan Verdi, ¿se encuentra? No está. William. Jennifer. Presente. Jennifer, sí está. Jorge Carrillo. Carrillo. No está. Luis. No está. Listo. Ya, chicos. A ver qué le dicen el chat. Profesor, mañana... Así es. Mañana es práctica de geometría y trigonometría, pues. Y de física todavía. Los tres van a tomar mañana. Van a practicar. Igual mandaré el PDF. No, el PDF... O mañana. Mañana, pues. Mañana te voy a entregar el PDF. Ya impreso. Para que practiquen como ese día. Van a tomar tres exámenes. ¿Cómo les va? Ayer han hecho un desastre, la gran mayoría. Felicitaciones a los que han aprobado. Bien. Pero bueno, de eso se aprende. Práctica es examen. Sí, hijita. Tómalo como un examen, hijita. Es que tómalo con seriedad. De toda práctica o lo que sea, tómalo con seriedad. Tienen que tomar con seriedad. Ya. A conciencia. Tienes que trabajar. Ya. Listo, chicos. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau, chau. Hasta la tardecita. Por favor, ingresen puntuales a la hora, por favor. Yo comienzo porque tengo que ver la Champions. Ya, profesor. Tengo que terminar al toque para poder ver mi Champions. Van a la Real Madrid. Van a la Real Madrid. Claro, pues tengo que ver la Champions. Tengo que acabar cuanto antes. Llegan temprano, al toque comenzamos. Ganar, sí. Comenzamos al toque con la misma. Topo la. Ah, lo va a ganar la Real Madrid. Ya, chicos. No vemos. Cuídense. Bye, bye. Hasta la tardecita. Temprano, ¿sá? Tengo que ver la Real Madrid.